A 63 años de la liberación de Cumanayagua en el territorio concluyen más de 10 obras para celebrar la fecha. Con participación popular y el apoyo de empresas y organismos le dan salida a planteamientos de la población. Ha mejorado cantidad, las calles, los locales, etc. Espero que esto mejore para el 2022 lo que queda pendiente ya. Eso está muy bueno que se recupere la ciudad ya que debido al COVID hubo un atraso y eso es muy bueno que la ciudad tenga embellecimiento. Hasta ahora todo lo que están haciendo está bien hecho. ¿Y considera que lo que está pendiente saldrá en el 2022 para celebrar el triunfo de la revolución? Bueno, yo tengo confianza de que sale porque aquí se está trabajando para organizar más. Bueno, yo considero que es una acción muy buena porque así se ve más bonita la ciudad. También mirar esas cosas que no se han hecho y como mismo están pintando a ver si se puede resolver toda esa acción. Dentro de las acciones está el piropo, centro recreativo que a más de cinco años sin prestar servicio es sometido a una reparación. Asimismo, el bodegón servirá para comercializar derivados de la leche. A la par laboran en las viviendas por concluir la torre de la telefonía celular en Barajagua. En este poblado también remozaron el parque José González Guerra. De igual manera, las comunidades El Tablón y La Parra le dieron salida a planteamientos que por años realizan los electores. El 24 de diciembre será momento para celebrar el aniversario de liberación de Cumanayagua con una ciudad revitalizada. Y aunque quedan aspectos por resolver, los 63 años del triunfo de la revolución constituyen punto de partida para que el 2022 sea un año superior. Guillermo Martínez López, Notisur. Gracias. Gracias. Gracias.